Este es un video especialmente para Peter Mamopoulaco Travinsky, para que vea este campo de matas de mayonesa, de flores de mayonesa, de flores, una plantación de flores de mayonesa. Para que se lo enseñe a Cristian. Eso para que se lo enseñe a Cristian, porque él decía que los girasoles eran flores de mayonesa. Pero es un campo que se extiende hasta que alcanza la vista. ¡Ya! ¿Dónde están los árboles? ¿Qué termina? El campo venezolano se adorna con saludable alegría. Hermosos girasoles, gusto el futuro agrícola del país, son orgullo de la Torre del Oro. Refinado y procesado con la más moderna tecnología. Aceite en la Torre del Oro, ingrediente básico de una sana alimentación. Aceite en la Torre del Oro, saludable calidad. La fue mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!